Buenas noches En la plena oscuridad En las noches se brillaron Tanta un braga Yo no sé por qué será Pero el uno que está andando Para la ventana Sería aquel adivinor Que mi amor con otro amor Seré tu primero Y la cosa es una tinta Un carrito es mi favor Sé que eres fuerte Cada uno, cada uno Olvida tu compañero El baño y el sol El baño y el sol Para buscarme Dígame que ya no voy Entre el dolor y el sol Conmigo van a acabar Dígame que no hay rincón Que el otro en un momento Que regresé a vivir Cada uno, cada uno Olvida tu compañero El baño y el sol 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 Que regresé a mi lugar El baño y el sol 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 Gracias. 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 Gracias.